La Procuraduría de Justicia de Oaxaca confirmó la muerte del agente estatal de investigaciones Joaquín Juárez Hernández, placa 238, agredido por individuos armados en una emboscada en la región mixteca. El policía acaecido estaba asignado a la comandancia de Juxtahuaca y la noche del pasado viernes retornaba a su base luego de participar en un operativo. El vehículo policial y otras tres unidades civiles fueron atacadas a tiros por personas no identificadas, a la altura del paraje El Sombrero, en los límites de Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec. La Procuraduría de Justicia dijo que los atacantes son asaltantes que huyeron en una camioneta suburban. Otros tres policías heridos son reportados fuera de peligro, pero aún permanecen internados en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde murió el agente Joaquín Juárez Hernández. En la zona del tiroteo fueron levantados 100 casquillos percutidos calibre 22.380, M1, .223, .3006 y .762. Con información de MBM Televisión.